El Evangelio de hoy El Evangelio de hoy El Evangelio de hoy El Evangelio de hoy Yo quiero invitarles en esta semana Acepten a Jesucristo Y dejen que Él actúe y crezca En su propia vida Eso depende mucho de Dios Que Dios les bendiga en esta semana En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre y del Espíritu Santo En el nombre del Padre y del Espíritu Santo